Hola amigos, buenas noches, les saluda el metrólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico para el fin de semana, van a seguir la lluvia, las tormentas, así que tomen sus precauciones, que va a haber viento por la tarde con rayos, los aparatos electrodomésticos, cuídenos bien, desconectenlo, también no estén al intemperie al momento de las tormentas, porque las tormentas eléctricas suelen ser peligrosas, vamos a seguir con lluvias por la llegada de una nueva onda tropical, la número 34, todavía la extensa circulación que tiene Nana, que ya estaría como depresión sobre el sur del país, y vienen más zonas tropicales, así que las lluvias continúan, septiembre es de los meses más lluviosos, con más actividad ciclónica, y pues ya vimos como estuvieron las situaciones en los días pasados con Nana que se desvió, pero pues nos está mostrando la atmósfera que ya va a empezar a haber mucho más actividad, así que hay que estar muy pendientes, este es el imagen de satélite, se puede ver, convección asociada a la circulación todavía de Nana, que se ubicaba sobre Guatemala, esta noche como tormenta tropical, ya perdieron intensidad en las montañas de esa zona, vemos, fíjense ustedes, en todo Centroamérica, cómo está la convicción, todo esto que ustedes ven acá, estos nublados, se van a mover hacia la península de Yucatán en el transcurso de este fin de semana, y los próximos días de la próxima semana, esto está asociado al paso de la onda tropical número 34, que se ubica sobre el Caribe Central, también hay una estabilidad en niveles superiores de la atmósfera, ustedes ya saben que eso agrega todavía más lluvia, más intensidad de las lluvias, y es posible que una nueva onda tropical también se empiece a mover sobre la parte del Caribe Oriental, así que siguen, siguen los fenómenos muy activos, aquí les presento un producto meteorológico exclusivo de Meteorología de Yucatán, que es una simulación de radar, hecha con imágenes de satélite, donde muestra la intensidad de la lluvia, ya que desgraciadamente no tenemos radares en la península, fíjense ustedes como las lluvias de hoy que se dieron en la península de Yucatán, lluvias sobre todo en el estado de Yucatán, en la zona centro-occidente, en la ciudad de Mérida, se llovió con mucha fuerza, fíjense los colores amarillos, rojos, naranjas, indican lluvia de fuerte a extrema, bastante lluvia, como se puede ver en este producto, se concentró en la parte central del estado de Yucatán principalmente, aquí tenemos la situación de los vientos, el viento alcanzó los 63 km por hora, dato medido por el anemómetro del aeropuerto de la ciudad de Mérida, bastante viento, hubo varios reportes de viento fuerte entre los usuarios, aquí en la ciudad de Mérida, también mucha lluvia arriba de 25 mm, aquí tenemos un reporte también en la ciudad de Campeche de Marcelo Rodríguez, fíjense ustedes esta nube como los Nimbus Arcus, fíjense perfecto el corte aquí del avance de la parte de abajo de la nube, donde se genera el viento que empuja, empuja y levanta el vapor de agua, lo condensa y hace que se forme esta línea, una nube realmente impresionante, y Carlos Huicamos, amigo Carlos Huicamos envía esta foto de una cortina de lluvia, cayeron en la ciudad de Mérida, vean la densidad de la nubosidad y la precipitación también bastante densa, pues bastante inestabilidad en el estado de Yucatán, en Campeche también se tuvo el día de hoy, ¿Qué es lo que esperamos para este viernes? Pues la onda tropical número 34 se va a ubicar frente a las costas de Quintana, no es posible que llegue para el transcurso de la noche, va a seguir generando inestabilidad, en la región sur del país están los remanentes, estarían los remanentes de Nana como Depresión, sobre todo en la zona del Pacífico, extendiendo una vaguada y instabilizando todavía la península de Yucatán, y una nueva onda tropical sobre el Caribe Central, para el día sábado, pues la onda tropical 34 ya estaría en la parte occidental de la península, pero es el momento cuando más activa está, y va a estar generando tormentas eléctricas en toda nuestra región, otra onda tropical estaría llegando al Caribe Occidental, y otra más, otra más estaría llegando al Caribe Oriental, están imparables las zonas tropicales, y ya finalmente el día domingo tenemos esta onda tropical, la que estaría detrás de la 34 sería la 35, llegando a la parte del Caribe Occidental, esa podría ser que llegue el domingo en la noche o el lunes, mientras que otra onda tropical, la que estaría en Caribe Occidental se mueve al Caribe Occidental, y esta también la podríamos tener en los próximos días, también tenemos una vaguadita por aquí en Cuba, que va a acompañar la 35, inestabilidad en todo momento, finalmente el centro de obra de carne es nuestra, es el pronóstico de lo que fue Nana, Nana se va a mover como Depresión, incluso pudiese ser baja de maniente en las próximas horas, hacia el Pacífico, va a generar mucha inestabilidad, ya simplemente se va alejando de nuestra zona, ya se va más hacia el Pacífico, y de esta manera, otro huracán más que afecta a tierra, así que esta temporada bastante activa, pero lo que tendremos el fin de semana es mucha lluvia, no ciclónica, pero sí deben darse algunas tormentas fuertes, estén atentos a la situación, todos sus precauciones, les deseo una excelente noche. Gracias a nuestros patrocinadores, 24 grados, aires acondicionados, construir comienza en ConstruPack, dinero inmediato, tu aliado efectivo, empieza a vivir con HOMSER.